señores estoy en un lugar del país que muy poco conoce mire cómo se llama esto aquí caminos a las aguas del ivorio aquí hay un proyecto del gobierno junto con él con el banco interamericano de desarrollo aquí en este san juan de la maguana señor mire voy a entrar ahora mismo mire voy caminando mire 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 miren todo eso es una entrada mire no sé de qué es la cruz pero va a preguntar ahora mismo de qué a mb sí de que de que esa cruz para que me lo diga más que dime qué significa es uno de los de los puntos de lo cual el maestro olivorio filmó quien tiene que el libro que en el alivorio revolucionario ser humano como un corriente como nosotros pero tenía una luz una luz que no todo en la vida la tenemos con una persona especial enviada por dios ok de esa persona que yo envía a la tierra con un propósito que dio todo problema que le van a suceder yo se lo quita en el medio yo lo probé para que cuando dios te manda a ti con un propósito a la tierra es eso lo que tú vas a hacer claro entonces dijo yo me mató fue una persona enviado por dios viene siendo como en forma de un de un discípulo de los discípulos del señor exactamente lo envió a hacer alguna cosa hacer el bien exactamente hacer el bien sin mirar a quien cuál es tu nombre que tú haces aquí mi nombre es fran soy de los voluntarios que estamos aquí ok en este punto le enseñamos la doctrina y le explicamos un poco de la tradición de todo lo que se hace aquí en homenaje a la memoria de quien fue olivorio mateo ok o que explicamos paso por paso a las personas que vienen como creyentes que no saben cómo que vienen con su con su fe con su creencia y no saben o sea desconocen o sea desconocen lo que es este reservorio de del ivorio mateo nosotros somos personas descendientes o sea que estamos hablando o sea no estamos hablando una persona que ya tiene 100 años de fallecido que o sea que dejó un legado aquí de exactamente entonces aquí se practica porque él se fue sí pero la virtud quedó aquí ok yo voy a mostrar un poquito más para abajo ahí voy a seguir mostrando déjame para que ahorita me dé un poquito más de más detalles señores por comida como estaban escuchando ahí lo que nos dijo de diseño olivorio mire ahí dejó esta cruz que está aquí yo no sé si es que le enciende un poco de fuego para una luz también dame ver por aquí delante aunque aquí hay velones si mira que lo dejan las personas mire no sabía de este lugar aquí en república dominicana miren muy bien de verdad de verdad yo estoy sorprendido con esto porque no le había visto voy a seguir caminando para abajo para que lo vean esto esto es más que un lugar religioso más de peregrinación aquí voy a bajar para ver qué hay aquí déjame cortar el vídeo para seguir bueno señores continuamos porque tuve que para el vídeo para preguntar si se podía grabar porque estoy algo improvisado esto fue así cogido entonces mira yo voy bajando aquí allá abajo hay personas que vienen a congregarse estoy aquí abajo voy bajando voy bajando pero mira este es un lugar no sea solitario esto aquí solitario solitario estoy bajando gente que le vienen a pedir a aquí estoy viendo vamos a seguir buenas tardes saludos como es su nombre señor andrés que usted que se dedica que estás aquí que se encarga de iré ahora esto que aún cabemos todo aquí pero esto se ha debido aquí a un ritmo de misión eso soy yo aquí con 50 50 años sirviendo ok o sea de cuántos años queda usted tiene yo 70 con 7 ok de los 77 años que tiene usted le ha dedicado 50 de su vida sirviéndole aquí y entre que estaba muchachoncito jovencito ok muy bien vamos a seguir mirando comenten lo que significa si el significado de todo a para eso estamos y el significado de todo a ti en medio esos retratos lo traen en los creyentes pero esto mire esto es natural desde que eso es de que hubo mundo eso ni lo hizo yo ni lo hizo hombre ni mujer nadie ok a esto ahí le hicimos la mano perrosa mire esos cinco de los han parado como eso y aquí vino como un convertido que son enemigos de esto y lo castió ok pero esto es natural y en la naturaleza diga que está la verdad usted puede tener duda de lo que yo hago lo hace un hombre o una mujer pero lo que está hecho que es natural desde que hubo mundo eso se le fue por una tensión entonces con acuerdo con aquí con el bañuario hay mucho agua por donde quiera pero hay muchas aguas que tienen respuestas de misterio ok que el que comprende y se le dice eso sabe que es cierto eso si eso es así y esto tiene un ritmo misterioso usted no ha venido aquí cuando están tocando palo ahí que las mujeres la cortean ahí la van revolcando usted ha venido aquí no primera vez primera vez que vengo aquí ah primera vez por eso vengo bueno pues quedamos invitados para si usted vino hoy que siga viniendo aquí y para qué fecha hacen la fiesta de palo bueno esa fiesta aquí se da que hasta un lunes que quieran celebrar que tiene posibilidad lo pueden hacer pero hay aquí que siempre ha sido desde que hubo mundo veinticuatro de junio día de san juan bautista ok ah mira que bien y André usted ve más multitud de personas aquí claro en cualquier momento regreso yo una de esas o vengo para acá si venga venga para que la pasemos bien aquí gracias dame yo seguir caminando viendo el bañuario donde para que nos damos vaya a ver que es un hombre que da un baroque en todo que es de la paternidad sí André usted va con ellos sí y le explica ya claro el bañuario sí para qué se hace el tipo de baño vale son los resultados de los baños por qué se hace venga para que usted sí para que nos explique clave en esto sí ya que usted tiene mayor conocimiento y tiene más tiempo aquí para que nos diga entonces usted usted oriundo de aquí señor usted oriundo de aquí sí de la comunidad de la comunidad ok bueno como usted escucharon como es su nombre repítame su nombre por favor André Medina como nos dijo André Medina él lleva 50 años aquí servidor de la agüita del igorio siempre se le sirve a todo ok ok aquí que se hace aquí dentro vamos a esperar que se haga un hombre que hay ahí ok ok no abrió ok si puede abrir abre que hay un barón que hay ahí sí si puede abrir abre que hay un barón ahí adentro y barón ok ok o sea cuando está hay personas si hay una hembra se está bañando hay que cerrar no se respeta sí ok este es el bañario sí bueno señores no puedo no puedo enfocar porque tengo personas que están que este el bañario se sabe no puedo enfocar déjame sí pero hay muchas mire el agua sale de aquí sí mire el agua sale de aquí de este lado a nivel no solo en dominicano se conoce esto esto se conoce a nivel mundial en cualquier país de esos que están mire señores de aquí que sale el agua aquí el chorrito de liborio vamos a ponerle sí que esto era desconocido para mí eso y para mucho más pero miren 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 que cómo sale el agua miren una agua increíble limpia limpia se puede tomar se puede tomar se puede tomar yo voy a poner voy a mi traguito se toma mira me la tomé me la tomé eso es totalmente natural de ahí señor y siempre 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 el agua nunca se ha secado no ay no nunca a mí de señor ahora sí voy a enfocar porque ahorita no podía enfocar no puede enfocar y que el niño está tapado ahí te vieron señores pues sí aquí vienen de todos los pueblos de Santiago de la Vega bueno siempre vienen así vienen excursiones grandes vienen fiestas ok fiestas de palo y todo eso y aunque no sea la misma cantidad aquí viene gente a diario de luna a luna a diario oh mire que bien miren algo nuevo que no conocí aquí señores oh claro bueno lo dejo lo sigo después haciéndolo más que nada más la vez es que le toque usted oye señor por ejemplo que usted que ha visto algo o sea algo diferente que una persona haya visto aquí mire ya una persona desde la edad mía sí no puede estar hablando mentira no pero esos 50 años yo tengo trabajando aquí no he ganado un sueldo mire a ver es porque algo de realidad en realidad yo he visto aquí después de Dios en este mundo hay demasiado valor mire sí un día eso fue amaneciendo de año nuevo vine yo a bañarme aquí eran las 5 y media para las 6 de amanecida amanecida sí y yo a bañarme si yo veo una cosa recientemente yo no la digo pero ese daña uno pues pasa de un año para allá yo le doy para allá mire y cuando yo iba dando el paso el primero de la misión sí a llegar a una cruz por allá yo veo esa mujer yo me la llevé seguido digo y cuando quise llegar a la cruz ¿a dónde mujer? eso esto aquí mire a lo que somos dique bruto le decimos alguna cosa a lo que saben su letra que no no la comprenden pero son realidad eso lo puede creer que no se puede hablar mentira eso fue apto y la la príncipa es mujer es la reina Nacabona que usted la vio y usted la vio sí claro claro que sí entonces eso ¿qué más usted ha visto aquí que la gente o sea comenta y que bueno aquí se han visto mucha realidad mi hermano mire cuando se queda una palma sola por allá fue un señor a palma sola y en ese tiempo habían unos mellicios que entendían y le conocían la maldad al hombre ese era de fondo negro de barabona y le dijeron mire que dijo que venía para acá para la maguana para el igorio y le dijeron mire no vaya a la maguana vaya para su casa le dijeron al hombre sí que le conocían su maldad y él dijo que no que tenía que venía saludar al igorio mire y cuando vino y metió el caño ahí a bañarse ahí ¡pum! listo! listo! a llamar a la familia cuando vinieron y lo examinaron de qué de qué que murió el maná y enterrado sí ¿ustedes saben qué testimonio dieron los hijos de él? sí que ni con ellos que su papá era el hombre más malo que había metido oiga eso con razón no pudo entrar ¿verdad? sí entonces ahí el igorio le dio su despedida a él y a través de eso aquí en otra oportunidad cayó otro allí cuando iba entrando de una vez sí aquí se han visto muchas cosas es que esto aquí esto aquí no es para maldad esto es para bondad para todo el mundo bueno gracias el que se baña con esta agua ¿qué recibe? ¿de qué se limpia? bueno eso le decimos que es un despojo cualquier tradición mala que tenga una persona para eso es esto esa agua le sirve de medicina y desaparece esa tradición mala ok bueno está bien ok ya era eso ¿cuándo le hicieron la pared? esto tiene 20 años ok ¿quién lo hizo? ¿el gobierno o un agente particular? un regidor llamado que murió llamó a mi canal rame ok ah bueno ok bueno está bien señores este aquí es donde hacen la fiesta de palo en honor a Liborio miren ahí esa es la la foto de él miren ahí cómo está plasmado en esa aquí mismo no me acuerdo cómo es que se llama pero estamos aquí déjame seguir miren señores aquí detrás aquí tenemos todo aquí se hacen miren los fogones allá ahí se hacen cuando viene la gente se hacen todo o sea se hacen cocinaos miren otra cruz más allá la ven en la línea en fin este es un lugar muy sagrado en toda la esquina en todos los lados hay una cruz esto es un lugar de adoración mira donde hay más cruz allá hay dos este es un lugar de adoración que yo no sabía que estaba aquí aquí hacen peregrinaciones y todo muerto ay 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 digo yo no he muerto nada ay 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 digo yo lo que le pasa ay 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 que al que le pide le da ay 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 que vivo a papá Leiborio ay 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 con toda su compañía ay 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 que vivo el poder del Cristo ay 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 el Rosario de María está bien